En horas de la noche de este martes 28 de marzo, comunidad del barrio Primero de Mayo vivió momentos de pánico al percatarse que del interior de una vivienda salía humo y se asomaban las llamas. Comunidad alertó al cuerpo de bomberos voluntarios sobre esta emergencia, quienes acudieron y lograron controlar la conflagración. Hasta el momento se desconoce con exactitud las causas del incendio, aunque se maneja la hipótesis que podría tratarse de un escape de gas. Hasta el momento las autoridades no han reportado personas lesionadas. Asimismo, en horas de la madrugada, comunidad del municipio de Puerto Wilches informó acerca de una vivienda que estaba siendo consumida por las llamas. Al lugar llegaron unidades de bomberos para controlar la conflagración, que avanzaba de forma rápida debido al material de la vivienda. Desafortunadamente, la vivienda fue consumida en su totalidad, a pesar del arduo trabajo de los bomberos que lograron controlar las llamas antes de que afectara a otras viviendas. En esta emergencia tampoco se reportan personas heridas.